Bueno, de hecho esta es la primera apertura que hacemos porque mañana estamos aperturando en Cali y lo que queremos es que la gente se una al movimiento One for One en donde por cada par de zapatos que compren también están donando un par de zapatos a un niño necesitado. Eso es como la misión de la marca a nivel mundial y en cualquier lugar del mundo puedes encontrar el mismo tipo de calzado, el mismo tipo de tienda, todo hecho en madera, algo súper rústico, pero la idea es eso, siempre la donación en los productos que vendemos. En el tema de los zapatos, como te decía, por cada par de zapatos que compren donamos un par de zapatos, con el tema de los lentes que también tenemos una línea de lentes de sol, restauramos la vista de alguien de tres maneras diferentes de acuerdo al caso, o con una cirugía, o con unos lentes de prescripción médica, o con un tratamiento ocular, también hay café que es una semana de agua potable para una comunidad necesitada y lo más reciente que se lanzó en el 2015, que son bolsos para nacimientos seguros, donde se le da a las parteras todo un kit higiénico para que puedan tener un nacimiento seguro, tanto los niños como las madres. Bueno, todos los cibernautas, primero que se contacten con nosotros a través de Facebook, que es Facebook en Lash Toms, en nuestra página web que es Toms.com pueden encontrar todo, historias, videos, fotos, o sea, todo para sentirse realmente parte del movimiento One for One. Bueno, realmente estoy muy contenta de estar aquí en la tienda oficial de Toms, compartiendo, es una tienda muy linda, pero sobre todo es una empresa que piensa mucho en el trabajo social y creo que eso nos hace aún más felices de participar en este evento, muy contenta porque casi siempre que uno quería unos Toms era muy difícil conseguirlos acá en Colombia y ahora con este lugar es mucho más fácil, así que tenemos a la marca más cerquita, que es lo que más nos interesa a todos los fanáticos de Toms. Bueno, me parece muy interesante, además que es importante que la moda también de cierta manera se vincule al bienestar de la gente, porque es que no es solamente vender un par de zapatos o vender unas gafas, sino que el producto lleve algo más y estamos en un momento en un momento en donde es necesario empezar a dar, porque dar es bueno y porque todo lo que tú das se multiplica y regresa a ti. Para mí es un placer estar acá y ser parte de este proyecto tan bonito, que sí, como decís, trabajan para una fundación y ayudan muchísima gente. Creo que acá tienen una opción súper interesante, es simple, cool, cómodo y muy buena calidad. Pues me parece algo increíble, creo que muy pocas tiendas o marcas tienen la conciencia de ayudar tanto a los necesitados y pues obviamente cómo no apoyarlos. Y sí, estoy haciendo fila, hay un poco de gente, pero sí quisiera como ponerle un toquecito personal ya que tengo la oportunidad, no sé si poner una pluma o colores, no sé, ya veré. Una marca espectacular, no solamente por sus diseños y comodidad, sino que aparte tiene una causa muy importante a nivel mundial y eso te motiva a consumir el producto. Bueno, aquí apoyando a Tom's Colombia, súper chévere todo lo que tienen, gafas, zapatos y obviamente el tema social, siempre tenemos que estar apoyándolo y pues bueno, aquí está Mauricio Sousa como diseñador acompañando a la tienda y nada, feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!